¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo, hoy estoy aquí por el par de San Quise del Vallés y en este parque he estado ya otras veces con mi amigo Ramón, que lo tenemos por aquí hoy también ¿Qué pasa chavales? Hoy venimos a hacer un vídeo en el cual vamos a hacer un reto o más bien un Game of Bike en el cual vamos a intentar hacer trucos con una cantidad de bici que tenemos aquí a parca que vais a ver ahora No voy a daros más vueltas y es que aquí tenemos todas estas bicis Como veis, mirad toda la cantidad de bicis que tenemos Tengo que decir que la única mía aquí es la BMX esta, que es la mía, pero los demás son de Ramón Así que como veis tiene ahí una colección de bicis de todo tipo Algunas un pepino, hay que decirlo Y nada chavales, esta es su BMX, mi BMX, una bici Monti de Trial, que esta es de un amigo Una de paseo de toda la vida, plegable creo que es, ¿no? Y esta es, me dijiste, es una 29D Sí, esta de XT sería, hay que decir, bastante normalita, sencilla y la de Enduro Esta, ¿pero cómo se llama esto? Esta sería la de Rally XT, sería así, no, muy sencillita Rally XT y esta la de Enduro que he usado en el vídeo que hicimos Enduro Esto va a consistir en lo siguiente Quien haga la mayor cantidad de trucos con todas las bicis es el que gana ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un Game of Bike en el cual uno pone un truco Ese truco lo tiene que hacer con todas las bicis ¿Vale? Y el otro tiene que hacer el mismo truco que ha hecho él con todas las bicis Si falla con una de las bicis va a tener que perder la ronda Y solamente habrán tres oportunidades Que va a ser BMX Así que vamos a empezar con esto Y vamos a hacer un... Piedra de la peltijera, ¿no? Sí Ha matado la vida Piedra de la peltijera Vamos Es que, en serio Todos los vídeos que habéis visto siempre he perdido este truco O sea, este juego Nunca, nunca gano esto, tío Vale, chavales, pues nada, vamos a hacerlo ahora Y empiezas poniendo tú Venga, vamos a poner manual de un cuadrado Bueno, empezaremos con la BMX primero Luego con la bici de trial Luego, bueno, así como están puestas, ¿vale? Así que dale un manual ¿De cuánto de un cuadrado has dicho? Vamos a tirar manual de un cuadrado, más o menos Lo vamos a hacer de forma que tenemos que hacer todos O sea, uno de los dos va a tener que poner truco En este caso va a ponerlo Ramón Él va a poner un truco Y por ejemplo, si ese truco que él pone Por ejemplo, que sea manual Lo pone con cuatro bicis y una quinta No lo hace, no le sale El truco ya está puesto, ¿vale? Porque lo he hecho con cuatro Pero, si yo lo hago con cinco bicis Gano yo esa ronda y él le ponemos una letra ¿Vale? Así que va a ser la forma de hacer este Game of Fight Un tanto raro, un tanto diferente Y creo que nadie lo ha hecho Así que es algo muy diferente, chavales Espero que os guste Y vamos allá Allá somos papi Se la va a extender Vale, buena Primera bici pasada Vamos a por la siguiente Deciros que mi BMX no cuenta, ¿vale? Mi BMX solamente es para mí Para hacer yo el truco Ahora ya le toca ¡Uuuuh! ¡Dios! Bueno y comentaros que La segunda parte de este vídeo Va a estar en su canal Así que cuando acabáis este Ya sabéis irá el suyo Que estar en la descripción de este vídeo Para que... Yo no digo nada Pero creo que con esto Va a ser el más chungo, ¿eh? ¿Sirve pedalear o no sirve pedalear? No sirve pedalear ¡Bueno! ¡Míralo! Dale el timbre Que se note que es de paseo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Muy bien, falló! ¡Oh! Legalmente no he llegado No he llegado Te queda la última oportunidad ya De ser tres manuals Es súper raro porque Hay que cambiar El cerebro súper rápido O sea, pásate una bici Que no tiene nada que ver a otra Y el cuerpo tiene que Echarse más hacia atrás Tirar más de brazos O sea, no tiene nada que ver Así que es algo bastante complicado ¡Enduro! A ver si con esta Que me resulta algo más familiar Ahí sí, ¿eh? Bueno, pues tenemos tres, ¿no? ¡Venga, tres! Ahora me toca a mí Ahora no la voy ni con la BMX La hacéis con las otras, ¿eh? El mano al imposible Que se me olvide Vamos Chavales, ahora viene lo divertido Que es la de trial Buena Buena, buena Qué raro, ¿eh? Un poco raro, ¿eh? Hay que tirarle muy para atrás Bueno, subimos el nivel Un poco Sí, sí ¡Qué cago! ¡Jajaja! ¡Olé! ¿Ahí sí, eh? Muy buena, tío Tres de tres Vamos a ver la cuarta Vamos a por el pocket El sillín ya lo dice todo Incluso a mí me queda alta ¿Qué tal? Llegao Justo, ¿eh? Justo, justo Vamos De momento Vas en cabeza Bueno, chavales Pongo yo ahora Y voy a poner Es que también hay que pensar Que si yo te pongo algo Si yo pongo algo complicado Me lo complico a mí también Claro, bueno Es la gracia de esto, ¿sabes? La gracia, claro Entonces Voy a poner ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Venga, fakey Venga La cuarta Fakey rollback, ¿eh? Vale Pero Venga, va Vamos a darle Y ojalá coges este No tiene nada que ver, tío Yeah Casi Ah, tío Antes lo hice, tío Fakey bell Las dos igual, ¿eh? Casi, tío Las dos igual, tío De pie derecho, fuera Estaba ahí, estaba ahí Ah, tío Yo creo que con esta Es la más difícil Esta es la más difícil Esta es la más difícil, ¿verdad? ¡Lleva, tío! Estaba ahí, ¿eh? De la nada Un solo fakey No puede ser, tío Yo pensaba que con la trical Te iba a sacar Pues nada, chavales Te toca Venga, vamos Tu turno, a tupe Buena Venga, va Ya está, Aleta Creo que no se falta ni seguir, ¿no? No, ya está Ya está ¿Cómo he dicho? Complicamos un poco, ¿no? Venga, va ¿Qué vas a poner ahí ahora? No food No algo muy complicado Pero que empiece un poco La fiesta Venga Venga Vamos allá Buena Un poco sketchy Pero... Uf, esta que tal No, tío Te ha pillado el sillín Y te ha echado la pierna para abajo Está fino ese El más marcado de todos Venga, pues 4 de 5 Me tengo que cambiar ahora Lo veo chungo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Es que como lo vea Es que no lo veo No falles, ¿eh? Que los pedales duelen Cuenta, cuenta Ojo a los pedales Bueno, los pedales estos son Son relladores de queso Es que son... Superman Es súper corta atrás, tío Bueno, que no está nada Atención, que vamos a empate Porque he fallado con la misma bici Estamos fallando con la misma casa Se va a quedar la bici abajo Y está todavía allá arriba, ¿sabes? Buena, buena Desempate ¿Cómo va a ser el desempate? Vamos a hacer el mismo truco fallado Con la plegable O sea, la bici que hemos fallado los dos Vamos a ver... Vale Vamos Buena, buena Estamos otra vez empatado, ¿eh? One hand Oooo ¿Ya lo ves? No sé Es que no hay otra cosa Vale Buena, chaval Esto es una mierda, ¿eh? Con la maneta Buena, si se ve en la mano A ver si lo ves desde aquí Buena, ¿qué pasa? ¡Epa! Buena, buena Ha sido muy, muy... O sea, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Me lo das o no? Me he cagado, tío Esa es la bici pegable, tío ¡Qué pelas! ¡Epa! Es que esta es súper dura, tío Venga, otra Se me ha quedado ahí como... Ya, ya, ya Venga Vamos a ir abajo ¡Uf! Marcaísimo, ¿eh? Me hemos acordado allá de esto, ¿eh? La mejor de todas, venga Venga, el tirón va ¡Uf! Ha sido muy así, no sé si se cuenta Sí, sí ¿Sí? Venga, va Lo hemos hecho antes también Venga, va Venga, va ¿Qué ha sido eso, tío? Se te ha quedado como quieto así en el aire, ¿sabes? Tienes que ver la cara, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga! Se ha sobrado, ¿eh? Oye, pues empatados, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Desempate No, yo lo he hecho con todas, ¿no? ¿Se supone? No Tú con la letreal... O sea... Sí, ¿no? Claro, lo he hecho con todas Es verdad Pues letra para mí Pensaba que había fallado con la letreal No, no, no Es el que te he dicho que lo he hecho así Es verdad, es verdad Son tantas, tío Buah, chavales Pues... Yo llevo dos letras Él lleva una No sé cómo va a acabar Porque la verdad es que está... Yo tengo un poco pensado ahora que... A ver Pues si queréis ver cómo va a acabar esto Idos a mi canal Para que veáis cómo acaba todo esto Ahora nos vemos, chavales En la descripción lo tenéis